Hola amigos de las setas de la Valle del Valle de, de los pebrasos, Traver. Buenos días, dos días. ¿Cuáles intentos porte esta primavera? 43. 40 y pico, y eso no n'hi había manera de que rodara. Bueno, la constancia previa, la constancia previa. Mira, yo qué te he dicho, que tenía una idea dentro del cap, ¿quina era? Boletos, boletos, boletos. Sí, estoy tan emocionado. Boletos, boletos. Pero espera, que no es res de la Tremor, lo que pasa es que eso ya, por lo menos, nos da una esperanza. Boletos, boletos. ¡Ay, Vicente! ¡Me cago en la barcelera! Y el refrán dice... ¿Al cojón visto? ¿Macho seguro? ¿Puedes a banda del móvil, aixina? Sí, señor. ¿A banda del oixina? ¡Ay, ay, ay, ay! Mira qué pie, mira qué pie, que dice el madrileño. Mira qué pie. Mira, mira, mira. ¡Vicente, mira qué cosa! Yo te había dicho, áureos. Ahí el tens. El boletos, áureos. ¡Vale, pues! ¡Vale a continuar! Bueno. Vicente, vaig a dir-te, eres el motalismán, ¿eh? Sí, señor. Eres el motalismán. Jo, quan vaig amb tu, no sé què passa, així n'hi ha una simbiosi. ¿Aon t'he d'afirmar? Mira, mira on n'hi ha d'afirmar, damunt d'ixer. ¡Ya! ¡Ve lo fungo, papa! Pinòfilus també, ¿eh? Sí. El áureos, només el primer, que evidentment estava recién eixit perqués después del Pinòfilus. Rafael, mira, era. Pero eso. Y lo enseñas a Rafael. Sí, sí. ¿Vostres que he pasado? ¿Vols fer-li la foto? Sí, claro. Ala. Fes-li la que el drac. Fes-li la que el drac. Mira quina preciositat. ¿Qué? Estos moments son pa' disfrutarlos. Estos moments son pa' disfrutarlos. Mira, mira, mira. Mira que pie. Mira que pie que diu el madrileño. Mira que pie. Mira, 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 mira. Este li dedico a la meva companya Esther Pinazo, que és una superfan dels boletos, i que demà tindrà que anar a l'odontòleg precís. Sí, home, sí. Bueno. Setadictos. Setadictos. Don Vicente se acaba de sentar en el suelo. Anem a vore, ¿qué pasa ahí? Mi cague la sombra, ya estive txelo, eh. ¿Qué te ha pasado, Vicente? ¿Qué tenies son? Etapa, etapa. ¿Tenies son vuestro vaco ixi? Etapa, etapa. Mira. Nadal lo morderé, yo lo morderé. Y este Pinófilus. Ahora anem a ferrilo que fan estos desvídeos de internet. Mira qué duro. Mira qué duro. Mira qué duro. ¿Cante o no cante? Cántalo, cántalo. ¿Estás contento? Aiga. Don Vicente. Hola, hola, hola. Lo que veníamos buscando, ¿no? Mira los, mira los, mira los, mira los. Pam, pam. Mira, 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 mira. Y aquí otro. Y espera que ahora sos a dispeccionar en molta paciencia. Y así tenéis el... Vamos a enseñaros para que la gente lo sápiga. Así tenéis el roser. Esta planta se le dio roser, porque se parece un roser. Y hace unas rosetas blanquetas. Y es la planta del perre chico. Y donde es Rosel Silvestre, en comunión con sus raíces, tienes el señor Moixer. No. Sí, 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 sí. A la va. No le m'ensenyamos más de lo que toca. Que yo, los youtubers que ve que hacen setes, no le enseñan más de lo que toca. Llevo borros, le pegues ahí la pantalla y se aclarece. Bueno. Espera, así. Vicente de mi vida. Vicente de mi vida. Yo em pensaba que en guanyo no entropetaba, ¿eh? D'estes. Mira. 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 No es Marzuela. Sí, hombre, sí. ¿Qué no? Es una junyera. Ah, vale. M'havies asustat. Claro. Mira, 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 qué pie. Mira, qué pie. Pero ahora espera't, ¿vale? Nadal y Roland Garros. Tú sos lo que fa Emilio, José, ¿no? Cuando se entraba unas. ¿Cuál es de hacer así una necesito? Sí, sí, sí. A furgar. A ver, a ver. Víjese. A ver, a ver. Ahí, 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 ahí. A ver. Furga y furga y furga. Pero. Esta será pare. Esta será pare. Mira qué raro. Voren unas hales, ¿eh? Va furgante y fina, va furgante y fina. Pero no, es la única. Sí, señor. Es la única. Pues, espota, allá del sitio está así que no hay. Sí, bueno, al menos te digo. Pues, plegaremos. Hola. Toque usted la cámara. Vicente. Diga usted. Por si vas Coca-Cola. Yo, la gente que se dice ya, es poes rodeados en la montaña, no lo suporta. Estaría a decirles. Sí. Pero ¿sabes qué anemos a hacer? Que nosotros somos buenas personas y arrepleguemos la basura desde más. No salgáis que no hay. Vaya a arreplegar el pot, ¿eh? Voy a arreplegar ese pot de Coca-Cola. Voy a arreplegar una mirada, está fachada. A ver. ¿Qué está? Com sona, ¿eh? Con las campanas de borrera, ¿no? Com sona, ¿eh? A ver, a ver. Ai, que no era un pot. Que era un Pinófilos Perfectus. Mira, qué bonito. Per l'amor de Déu. A això que no li ho veig. Jo a això, a Emilio, ¿tu li vols verlo alguna vegada? Roland Garros. A Emilio, ¿li vols verlo o no? No, a través. Això no va. Això. Ell, el colpet per dalt, sí. Però ensenyar el cul. Mira, mira. Roland Garros. Mira. Mira. Ara saps què farà, que si veu el vídeo, cosa que dubte, perquè tampoc li el penses enviar, farà així, ell, també. Brutal. Nos acaba, amigos, sedaditos, amics despebrazos de la maida, el maida, ja me dóna igual. Toig, en general. Nos acaba de pegar a la dent d'una manera brutal. Etapa, etapa. ¿Ana va a destapar o què, don Vicente? Etapa. Roland Garros. Com diuen en castellano, mira que corro, com diuen en València. Mira quin herol. Mireu això. Mireu això, peña. ¿Qué diu este de Madrid? Peña, mireu això. Perre, chico, que te crío. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Espera, espera, espera. Y así n'han hasta pasades de l'aigua, eh. Pam, pam, pam. Espera, espera, espera. Mira, mira, mira el corro, mira el corro com va a pegar en la volteta. Vaig a ficar en el mig per no xafarro. Mira, pam, 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 pam. Mireu això. Mireu això. Mira. Don Vicente, ¿está demanando me disculpes o no la montaña? ¿Tú veus? Hola, anem a coír. El premio a la constancia. Sí, bon premio, bon. 17 kilos de una taca d'ahir. Sí, sí. I ara hoy, un color. Llevamos seis. Pareix que esticam jugant del póquer. Llevamos seis. Ho he dicho que me vaig a quedar sense carret, eh. Mira, des d'ací. Ahí dalt. Acaba de ver una otra cosa. Ay, Vicente, Vicente, sí es. Ay, Vicente, que sí que es. Ay, Vicentico de mi vida, que sí que es. Ay, mare. Bueno, este, yo creo que ya toca dedicarle a Rafael, eh. Este va dedicat a Rafael, casi me caic. Sí, 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 sí. Este va dedicat a Rafael. Es muy de cariño. Sos todo un áureus y un pinófilus. Pero los áureus, cuyos, en vez de que están ahí, sí. Y estos están ya granaets. Mira. Mira. Ay. Ay. Vale. Gravar y traurelos es muy difícil. Pero voy a intentar, eh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No salgáis que no hay. Vaig a enseñar vos eu. No sabemos si es una pedra o un boletus, eh. Pero lo voy a enseñar vos eu desde la perspectiva que lo han visto. Vale. Veig este pic que hemos estado tapando la cámara. Y no me han atado a Ophimil. O sea, la. Feta a China. Desde ahí va, eh, l'han visto. Si es, vamos. Si es, va seguente, eh. Conforme vach arrimándome va a seguir en Traver. Ay, Traver. Ay, Traver. Ay, que mal de quixal. Ay, señor. Ay, Traverico de mi vida. Me caso en la mar, Traver, que sí que es. Espera't. Espera't. Traver. Traver. Vicente, que me mates. Si viré yo. Si viré yo. Si viré yo. No el toque, no el toque. Bueno, el toque, pero ya sabes para qué. Para que se venja y se senga. Dale. Bueno, don Vicente, ya lo tenemos tonetet y a punto, para que no entreterra a casa, ¿no? Don Antonio va a coger unas vacaciones este año con el máximo recuerdo de los boletos de primavera. Sí, 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 sí. Esta niña va a echar a dormir a Gus, ya tú y yo. Me acaba de llevar de guanches, lo menos. De vellea. En lo de Wii. Bueno, gente. Es que me mola un montón de imitar a todos estos. Gente, aficionados a la Z. Z-adictos. Ahí ve la foto finish. Ojo. Ojo. El peazo. De platonet. De boletos. I... Les més de tres dotgenes de perrechico. Agaricus campestris. I... Hidroporus marsuelus. Marsot. Bueno, xunyot. 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 Vull a què estem? Vull a 7. A 7. Pots dir algun resultat de futbol? Que això també ho fan. Moltes vegades. Has jugat algú? Havui o ahir? Ahir ens han donat el govern nou. Ah, molt bé. Mira, això mateix. Ahir van dir els ministros. Tots els ministros. Vale? Para que ho sapigueu. Ahir la gent flipant en Pedro Duque. Eso es. I en Máxim Huerta. Para que ho sapigueu. Ahir va a passar això. A vosaltres que no ens donen morcilla. Que ens donen botifarra de seva si pot ser. A més sequeta. Sí, sí, sí. Passaeta per l'oli. Pues hala. Ja hem dit el dato. El dato pa... Pa que se sàpia. Això. Hala. Au. Bueno. Vosotros. Nosaltres. Nattros. I dins del nostre ideal. Anem a ensenyar-vos les condicions micològiques a través d'una seta, que és molt... A través d'un bolet que és un gran indicaor de com està el monte i el desenvolupament micel·lar. Vaig a ensenyar-vos una ristra i la gent que ja té alguna cosa de pràctica sabrà com està el monte. Vale. Mireu. Comença per S i acaba per Uilus. Ja més pistes no vos puc donar, però mireu. Quina barbaritat, eh. Este ha sigut el indicaor. No en esta zona. Però este ha sigut el indicaor que mos ha portat els perrexicos. Vale. Ja us ho dic. Pa' que te feu una idea. Allora.